El síndrome de Cornelia de Lange es una afectación que afecta a uno entre 10 millones de niños. Mi hija Abril lo padece. Las características de este síndrome son muy complejas. La principal es un reclujo pues severo, tiene una acidosis tubular renal, fibrosis quística. Ellos requieren de una alimentación súper especial. Mi hija es intolerante a la proteína de la leche por lo que tiene que tomar una leche especial. Los gastos son pues innumerables. Lo que queremos lograr nosotros es invitarte a que seas parte de la vida de Abril. Este síndrome no tiene una esperanza de vida larga. Hay otros casos en los que han sobrevivido de uno a tres años. Mi hija ahorita tiene siete años y yo considero que tiene una excelente calidad de vida. Esto es gracias al esfuerzo de mucha gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo. De antemano yo gracias y agradezco a todas las personas que han puesto un granito de arena para que Abril ahorita esté en las condiciones en las que está. Los invitamos este sábado 14 de noviembre en la ciudad infantil de 12 a 4 de la tarde. Gracias por ser parte de nuestra vida. Gracias por ser parte de nuestra vida.